Salve amantes de la historia, sed bienvenidos a un nuevo programa de Cleófilos, un paseo por la historia. Hoy seguimos con la serie en la cual os contaremos la historia de la península ibérica desde la antigüedad hasta la edad media, evidentemente al margen de los límites políticos actuales, algo que por desgracia no sucede siempre. Además, entendiendo que resultaría absolutamente anacrónico y que no reflejaría la inmensa variedad cultural y étnica que existía, no haremos uso de nombres de países actuales para referirnos a los territorios en concreto. Sobre todo si tenemos en cuenta que en la península ibérica hay como mínimo la presencia de cuatro entidades políticas y soberanas diferentes. Como ya hablamos de la era de las colonizaciones en el programa que le dedicamos hace unas semanas, y el de Tartesos hace muy poco, empezaremos directamente por contaros qué había durante la edad de hierro en este territorio. Algo fundamental si queremos entender lo que pasó luego. Esto es algo que normalmente no se tiene en cuenta porque se ve a los indígenas como actores, podríamos decir, pasivos de la historia. Cuando su papel es o fue fundamental para el desarrollo de los eventos históricos que os contaremos. Así pues, calzaos las sandalias y acompañadnos. Y como con estos indígenas hay que ir con cuidado, me acompaña a mi leal centurión, a Raúl, con el que recorreremos la península en busca de sus moradores originarios. Salve, Arnau. Salve, Sergio. Esperemos que no nos pase como a los chicos de Teutoburgo. Vamos a tocar madera, pero bueno. No llames al mal tiempo, pero bueno, todo podría pasar en estos bosques frondosos de la península ibérica. Pero bueno, vamos a empezar a ver qué nos encontramos, ¿no? Por supuesto. Lo primero que hay que plantearse es algo que va a afectar por completo todo lo que os vamos a contar. Y es de dónde nos viene la información sobre estos pueblos. Es lo mismo que os contamos siempre, pero vamos a hacer un pequeño repaso para la gente que haya llegado nueva. Esencialmente nos viene de tres fuentes documentales distintas, pero que al mismo tiempo son complementarias entre ellas. La literatura griega nos da noticias esporádicas y un poco inexactas de territorios concretos, pero la mayoría para nada localizables en un mapa. O sea, no hagáis el esfuerzo. Además de que ves a estos pueblos como bárbaros, por lo que explican... Digamos que por lo que explican se basa en el sentimiento de superioridad del griego civilizado hacia el salvaje inculto. Es por esto que incluso hoy en día aún hay gente que tiene esa mentalidad. Aunque se sepa que eran culturas que tenían ciudades, jerarquía social y conocimientos técnicos complejos. La segunda fuente, los escritos romanos, no cambia demasiado el enfoque de superioridad cultural, pero tiene la parte buena de que estos sí que entraron en contacto directo e intensamente con estas gentes, por lo que son un poco más fiables. Finalmente existe la arqueología, si me permitís un poco borrar para casa, que no permite confirmar mucho de lo que dicen las fuentes, porque hablan de los grandes personajes, pero nos da el punto de vista más cotidiano, de la vida real de la gente, para entendernos. Bueno, sabemos que ya hemos insistido más de una vez en esto, ¿no? Pero creemos que es importante hablar de las fuentes y cuestionarlas. Por lo que ahora ya sabéis de dónde sacamos la información que os vamos a dar. No os preocupéis que ya terminamos de daros la lata y empezamos con lo bueno, con el contenido que es la historia de la península ibérica, ¿no? Os explicamos cómo vamos a organizar este vídeo, este audio, para los que nos escuchéis, y que os avisamos que va a ser un poquito más largo de lo normal. Esto imagino que les gustará más de uno porque es lo que nos pedís, ¿no? Vamos a ir repasando todos los grupos étnicos más conocidos, empezando por los turbetanos, pasando por los íberos, posteriormente por los habitantes de las Islas Baleares, después hablaremos de los pueblos de raíces indoeuropeas, aquellos plenamente celtas, y finalmente los norteños, que incluyen los vacceos, los betones, los vascones, etc. Ya os avisamos que es posible que se nos escale un detalle porque la mayoría de lo que sabemos es a través de la arqueología y cada nacimiento, como ya sabéis, es todo un mundo. O sea, que no podemos estar 100% seguros de todo y, bueno, ya lo ha comentado Darnau antes cuando se refería a las fuentes y a la arqueología como fuente también. Empecemos, pues, por los turbetanos. Este pueblo lo podemos situar en la zona de la actual Andalucía Occidental y Central con influencias poco claras en el interior, en la dirección de Extremadura. Los turbetanos se desarrollaron principalmente a partir del mundo tartésico, del que ya hablamos anteriormente, y, como vais a ver bastante a menudo, adopta elementos propios de varias culturas, como la ibérica o la céltica, pero recuperando también algunos aspectos culturales previos a tartesos, demostrando una cierta originalidad respecto a sus predecesores. Pero tampoco nos hagamos ideas equivocadas. El nombre de turbetania implica, además de los cambios en la organización social que se dieron en el siglo VI a.C., indica también un cambio de fase arqueológica, al desaparecer ciertos materiales cerámicos y aparecer otros nuevos. Simplemente se trata de una necesidad de darle etiquetas a las cosas. Es un poco un vicio que tenemos los arqueólogos. Sin embargo, en ningún momento se produce un cambio étnico en la mayor parte del sudoeste de la península ibérica, ya que son las propias poblaciones tartésicas las que continúan ocupando el territorio a lo largo de lo que se denomina la Segunda Edad de Hierro, y cuyo inicio lo podemos situar a finales del siglo VI a.C. Aunque tenían una sociedad plenamente jerarquizada, de la cual ya apuntamos alguna cosilla en el programa que hizo Arnau sobre Tartesos, no tenemos que pensar en el error que en la turbetania era un estado unificado ni con fronteras definidas, sino que tenemos que hacernos una visión más clara de que se podría tratar de unos territorios más pequeños, controlando, en este caso, por grandes ópida, los poblados fortificados que estaban elevados, que podían llegar incluso hasta las 50 hectáreas. O sea, imaginaros, un territorio bastante amplio. Además, está claro que convivían en el territorio unidades políticas de diferente rango, desde agrupaciones tribales hasta estados, podríamos decir, plenamente constituidos como las ciudades púnicas, o podía ser Gadir, lo que es la actual Cádiz. La trama urbana se organizaba en una serie de manzanas, de casas, de muros rectos, con varias habitaciones adosadas entre sí que estaban delimitadas por calles y espacios públicos que permitían el tránsito por el interior de la ciudad, tanto de personas como de carros. En estos centros urbanos residían los poderes políticos definidos en las fuentes como monarquías hereditarias, que tenían una gran conflictividad entre ellos. Bueno, una cosa que no nos tiene que resultar extraña, ¿no? Aún así, la sociedad estaba dominada por una aristocracia que dominaba los aspectos clave de la economía, como la producción agrícola y el comercio, por lo que, de facto, si le sumamos que se dedicaban casi exclusivamente a la guerra, podemos decir que podían albergar el control o el poder total de estas ciudades, ¿no?, de estos núcleos urbanos. Esto se explica, pues, por un aparente retroceso desde la economía tartésica, pero que realmente fue una orientación hacia la agricultura. Sectores como la minería y el comercio se mantuvieron, pero en menor proporción. Esto permitió a algunos jefes acumular excedentes de producción agrícola, es decir, trigo extra que no se consumía, con los que controlaban el suministro al resto de la población, lo que con el tiempo dio lugar a estas aristocracias locales. No obstante, no toda la producción agrícola se destinaba al autoconsumo, sino que parte de ésta debió comercializarse, principalmente en el caso del vino y del aceite. Un rasgo que diferencia claramente de otras guentes, de otros pueblos, es la existencia de escritura, una lengua diferente a la ibérica o a la céltica, que según Estrabón contaba con una tradición literaria muy extensa, algo que, por desgracia, no nos ha llegado. De hecho, los zurdetanos eran de los únicos pueblos de Hispania a los que los romanos llegaron a mínimamente respetar, tanto por su antigüedad como por su alto grado de desarrollo. Pero, ¿quién somos nosotros, simples mortales, para hablar? Porque vamos a dejar que sea el gran Estrabón el que nos lo cuente. Y dice así, Estas son las palabras de Estrabón, ¿no? Sí, lo ha definido bastante claro. Imaginamos que lo vio y que tuvo ese contacto con estas gentes, o por lo menos que le llegó algo de información que seguramente se nos escapa y que en los yacimientos arqueológicos, pues, obviamente, no hemos podido encontrar. Pero ya que nos remontamos tan atrás para hablar de los tatarabuelos, de los turdetanos, tendríamos que hablar también de otro gran grupo que habitaba la península ibérica, los celtas, que ya los hemos nombrado. En la antigua España se diferencian varios tipos de celtas. El más primitivo es el de los celtas atlánticos. Esto se explica porque tienen su origen en pequeños grupos que se extendieron por las regiones occidentales, desde las Islas Británicas y la Bretaña hasta la península, zonas por las que previamente se había difundido el megalitismo. A grandes rasgos, como sus descendientes británicos, vinieron por el buen clima, ¿no? Podemos decirlo. Tendo la comparativa con ese turismo que nos viene hoy en día, que, hombre, agradece también mucho el sol, ¿no, Arnau? Y aquí de eso tenemos bastante... Estos protoceltas, pues siempre les podríamos llamar así, conforman el sustrato de la Hispania céltica, pues se extendieron por toda la península, excepto la zona mediterránea, desde el sistema ibérico hasta el Atlántico. A partir de allí se fueron diferenciando entre el ámbito galaico y occidental, organizado en agrupaciones con poblados y los astures y celtíberos, que se organizaban en clanes de forma, podríamos decir, un poquito más dispersa. Eran, aunque duela generalizar, gentes de carácter guerrero, como nos muestran las armas encontradas en todas esas tumbas adistocráticas que la arqueología nos ha brindado, ¿no? O ha sacado a la luz para que podamos hacer este tipo de afirmaciones, ¿no? Además, también trajeron con ellos algunos elementos culturales, como creencias solares, estelas de guerreros, y el rito de depositar armas en cuevas y en puntos de agua por ser estos lugares lo que ellos afirmaban ser o decían que eran las puertas al más allá, ¿no? Aún así, hemos de decir que no está claro si fue una invasión o una aculturación. Pero a nosotros nos parece más plausible la segunda opción, combinándola con entradas a pequeña escala de grupos humanos del norte del Atlántico. Si hay algo que nos individualiza como cultura es la lengua. Los datos lingüísticos y genéticos indican que los celtas y los itálicos se separaron del tronco indoeuropeo común junto a los itálicos antes del tercer milenio antes de Cristo. Entonces nos vamos un poco de cronología. Por tanto, podemos decir que por muchos siglos, en la península ibérica y en la itálica, había gente que hablaba la misma lengua. De este grupo de protoceltas, estarás contento, Sergio, que tienes tu perrito favorito. Hoy estamos con el proto, ¿eh? Sí, sí, falda. No, estarás contento. Pues de estos protoceltas hay que destacar los lusitanos, una sociedad patriarcal de pastores guerreros del Calcolítico y la Edad de Bronce, propia de pueblos montañeses del norte. Si en el caso de los turdetanos, Estrabón se deshacía en alabanzas, en este caso, tanto él como Justino remarcan lo arcaicas que eran para ellos sus sociedades, donde literalmente, y dicen así, las mujeres se ocupaban de la tierra y de la casa, mientras que los hombres se dedicaban a la guerra y a las racias. A ver, esto... Esto me suena muy bien. Sí. Me suena a Esparta, ¿no? Un poco. Sí, pero dejemos claro una cosa. No consideraban arcaicas esas gentes por tener a las mujeres en casa, sino por su modo de vida rústico, incluso violento y casi eran bandoleros. A finales del segundo milenio antes de Cristo, por el noreste de la península ibérica entraron nuevos pueblos celtas, pero estos de la Europa central y no desde Bretaña o incluso Britania. De esta cultura que se llama de campos de urnas. Sus restos arqueológicos nos muestran importantes innovaciones que también se evidencian en su organización social, en el campo religioso y también en su lengua. Su avance en progresiva colonización alcanzó el Valle del Libro hasta el actual País Vasco y el Sistema Ibérico, una zona montañosa de economía pastoril y muy rica en hierro. Os presentamos a los celtíberos. Pues bienvenidos a los celtíberos. O sea, que tenemos un amalgama. Ya empezamos a ver aquí varios pueblos de índole y de procedencia diferente. Pero antes de nada o antes de proseguir tendríamos que situarlos. Aunque Arnau ya ha dado una localización aproximada, vamos a concretar si nos parece o si no te parece mal a ti, compañero, de dónde procedían esta cultura o estos pueblos celtíberos. La arqueología y la epigrafía nos permiten delimitar la celtibería nuclear de la cual no nos hablan los clásicos, ni situada en las altas tierras del Sistema Ibérico y de la Meseta Oriental. Desde que la celtiberización celtiberización porque es un término complejo se extendió a otras áreas. La palabra celtíberos citada ya por autores romanos nos da más que una pista de que se trataba de una cultura mixta o en todo caso no completamente celta. Los celtíberos eran una etnia caracterizada por élites guerreras, necrópolis de incineración con ricas tumbas con armas y castros en las alturas. Los castrum, los conocidos castrum parecidos a los opidum, esos que hemos hablado antes. Estos castros estaban ubicados en zonas elevadas con casas alineadas con calles simples. Tenían una economía de base agrícola como cualquier sociedad antigua pero con el añadido de una ganadería transhumante lo que explicaría la dinámica expansiva de estas comunidades y el poder de sus élites. Estas élites, ya que hacemos referencia a ellas, que evidentemente se enterraban en las ricas sepulturas, dirigieron la expansión por buena parte de España, en especial hacia las áreas celtoatlánticas donde había galaicolusitanos, betones o por ejemplo los vacfeos que hemos comentado antes. Para la llegada de Roma estos pueblos estaban ya profundamente celtivirezados. Parece que no lo hicieron nada mal, ¿no? Para nada. Pero estos muchachos no nacieron enseñados sino que como todo el mundo tuvieron un desarrollo a lo largo de los siglos en lo que se puede separar como cuatro fases. La primera sería la fase de transición entre los siglos noveno y octavo antes de Cristo. El hábitat en ese momento se daba en poblados en plano pero también en alto y un poco más se sabe realmente de este momento porque generalmente el resto de fases constructivas en los yacimientos, es decir, los edificios construidos sobre otros edificios, se superponen y dificultan entender un poco la trama urbana de estos asentamientos. Como Troya, ¿no? Sí, así es. Como las capas de Troya. Después tenemos el celtibérico antiguo, aproximadamente el siglo VI a.C. En ese momento encontramos ya poblados en altura, se ha dejado el plano, generalmente fortificados y se reconoce la presencia del rito de cremación. Otra novedad de este periodo es la existencia de una avanzada tecnología del hierro, algo que anteriormente no se daba. El cambio más importante por lo que va a desencadenar es que la sociedad se hace más compleja, que surgen unas aristocracias guerreras, lo que evidencia la importancia material y simbólica de la guerra en un momento de gran inestabilidad territorial. Recordamos que la gente que vivía en las partes más fértiles se subió al monte por inestabilidad política. Para entender el urbanismo y la sociedad de esta época os recomendamos visitar el yacimiento de El Ceremeño en Herrería, Guadalajara o el de Termes, en Montejo de Termes, en Soria. Como veis, también aquí os vamos a hacer de guías turísticos, o sea, que podéis visitar complejos arqueológicos que pueden ratificar todo esto que os estamos comentando. En el Celtibérico Pleno, que sería la siguiente fase, la tercera fase, que comprendería los siglos V y IV a.C., podemos decir que se produjo la aparición de asentamientos de mayor tamaño donde los grupos culturales se iban diferenciando y definiendo. Hay que remarcar que con esta consolidación de los poderes locales, con su incremento de riqueza, se elevó mucho el nivel de trabajo artesanal, algo que se ve o se puede comprobar en las magníficas piezas que se suelen encontrar en las tumbas y en la introducción del arado de hierro en el siglo IV, que aumentó enormemente la productividad agraria. Dejando este periodo, pasaríamos a la cuarta fase o el cuarto periodo que sería el Celtibérico Tardío y este englobaría desde el final del siglo III hasta el siglo I a.C. Aquí, ya habiendo tenido contacto con cartagineses y romanos, estas gentes, estos pueblos, evolucionaron hasta desarrollar una cultura urbana con ciudades que los romanos denominaban ópida, centros de pequeñas ciudades de estado con un cierto grado de urbanismo, podríamos decir que ya un poquito importante, con monumentos e incluso con moneda. Todo esto era gracias a los crecientes influjos mediterráneos llegados a través de los íberos y de contactos directos con fenicios y griegos a los que servían como mercenarios también, que esto es una faceta muy importante de estos pueblos celtíberos. A partir de la caída de Segueda en el siglo, perdón, en el año 153 a.C. y de Monomancia en el 133, se intensificaron las explotaciones agrarias con roturaciones de campos, construcción de canales para irrigar grandes extensiones de terreno, etcétera, etcétera. Es en este momento cuando surge en el entorno de Sierra Manera, perdón, de Sierra Menera, en el Giloca Medio, la mayor explotación de hierro conocida en la Hispania Antigua, con minas rodeadas de fortines. La etapa de paz podríamos decir que ayudó a multiplicar la población. Eso siempre pasa, ¿no? Cuando hay un periodo donde no hay guerra, obviamente, el número de población pues va aumentando, lo que dio lugar a una emigración con destino a Beturia céltica. En lo que se refiere a la lengua a finales del siglo III a.C. y como mínimo hasta el I de nuestra era, encontramos numerosos testigos epigráficos de esta lengua céltica, de la cual se conocen unas 100.000 palabras y que realmente no está totalmente descifrado, como tristemente pasa con todas estas lenguas de ese momento. Este idioma se usaba tanto en el alfabeto latino como en el llamado semisilabario ibérico y tiene una gran difusión tanto en el territorio puramente celtíbero, digamos, en la base cultural, como en sus vecinos más inmediatos que recibieron estos influjos culturales. Evidentemente, olvidaos de encontrar nada en soporto de papiro, ni madera, ni papel, pero sí que se ve en piedra o en bronce como los casos de Botorrita de alrededor del 70 a.C., que es uno de los documentos en celtíbero más extensos e importantes conocidos. Recomendamos que veáis una imagen porque es impresionante. Estos tipos de escritos se entienden si se explica que los celtíberos tenían mecanismos jurídicos de relaciones entre colectivos e individuos, como el concepto de hospitalidad, que se podía traducir en alianzas militares entre jefes, cada uno con sus territorios definidos, eso sí, que solían tener entre unos 15 y 20 kilómetros cuadrados. Dicho esto, este funcionamiento político creaba grandes tensiones entre las comunidades que generaban continuas guerras contra Roma, es decir, los llevaban a su propia destrucción. Qué remedio. Pues para terminar este bloque sobre los celtas os traemos a unas gentes que no lo eran en un inicio pero que en mayor o menor medida lo terminaron siendo los pueblos del centro y norte de la península. Adelante, Optio. Vamos allá. Encontramos su origen en la edad en bronce pero estuvieron muy influenciados por los celtas así como por las aportaciones mediterráneas que llevaban o procedían de la zona del Ebro dando velocidad oriental. Así, a partir del siglo V a.C. se produce un incremento demográfico una sedentarización de la población y un gran desarrollo de la tecnología agrícola. Con esto ya tenemos cerrado el círculo. La sedentarización lleva al aumento de la productividad y este conlleva un aumento de la población. Blanco y en botella ya lo tenemos aquí. En botella no podía ser en jarra en aquel momento. Blanco y en ánfora. Lo que pasa que, claro, si es en ánfora corres el riesgo de no ver que es blanco por dentro. Pero bueno, ya es que asomarte. Pero bueno, no es hasta mediados del siglo II a.C. que empiezan a sufrir la presión romana y ya sabéis que cuando se acerca Roma o cuando Roma le echa ojo a un territorio lo que viene después suele ser la conquista. Como realmente hay muchos pueblos en estos grupos étnicos os vamos a hablar de los dos más numerosos que son en este caso los vacceos y los betones. Los vacceos los podemos situar aproximadamente en la zona de las actuales localidades de Valladolid, Zamora, Palencia, Burgos y León así a grosso modo para que os ubiquéis y políticamente sabemos que se organizaban en territorios medianos controlados por núcleos urbanos fortificados que en el siglo IV a.C. llegaron a tener hasta 20 hectáreas de terreno. O sea, un territorio bastante importante. Estos ópida estaban gobernados por gobiernos aristocráticos es decir, consejos donde las familias más importantes eran las que tomaban las decisiones. Un fenómeno que se incrementó con la presencia o con la llegada de los romanos. De hecho, los romanos describen estos consejos como senados por lo que os podéis hacer una idea mejor o más clara de en qué consistían. Sería como un consejo a lo senatorial sin que fuera realmente lo mismo. No hay que entender el concepto ni hay que mezclarlo. Simplemente es para que os hagáis una idea de cómo funcionaban o de cómo podían estar organizados. Económicamente, hay evidencias de concentración de riqueza y obviamente eso implica una estratificación social. Seguramente, consecuencias de una agricultura muy desarrollada muy desarrollada en base a los cereales. Los betones los encontramos en las provincias de Salamanca y Ávila, además de en Toledo y Cáceres. Su origen es muy complejo porque combina un sustrato del centro de Europa en el siglo IX a.C., influencias del sur de la península entre los siglos X y VII a.C. y al final el proceso de celtización del siglo VI del que ya os hemos hablado. Este último fenómeno se podría atribuir con dudas con dudas siempre a movimientos de grupos de guerreros. Políticamente, no hay demasiadas diferencias con los ya mencionados Paxeos, aunque en este caso encontramos un gran desarrollo urbano en el siglo II a.C., con los romanos ya haciendo de las suyas por España, como bien sabréis. En lo que respecta a su modo de vida, más de lo mismo que sus vecinos, con el añadido de la existencia de una aristocracia guerrera y de una ganadería y una minería muy importantes. Pero bueno, pasemos ahora al otro gran grupo étnico y cultural de nuestra península, que nos toca un poco más de cerca, los íberos. A estos los localizamos en la franja de costa entre la Andalucía Oriental y el sur de Francia. Aunque son muy distintos entre ellos, se han unificado arqueológicamente a partir de varios rasgos culturales de los cuales ya os hablaremos luego. Una característica especial es que, al igual que los turdetanos, tuvieron muchos contactos coloniales, especialmente con los griegos y fenicios, aunque de intensidad variable según el territorio. Su sociedad y su modo de vida es el producto de siglos de evolución interna e influencias externas, que la invasión romana vino a truncar con la imposición del nuevo orden. Cómo no, siempre, llega a Roma y lo cambia todo, ¿no? Es ley de vida. Pero bueno, cronológicamente hablando, como hemos hecho con los celtíberos, vamos a definir las tres fases del ibérico, ¿no? Del conocido periodo ibérico. El primero, el ibérico antiguo, que se podría situar entre el 550 y el 400 antes de Cristo aproximadamente, es el periodo donde se pasa de la primera edad de hierro a la segunda. Se formaron las primeras entidades políticas territoriales con cierta importancia y con mucha población y asentamientos fortificados, digamos, que de un tamaño considerable. Como pasa en otras etnias del momento, se consolidaron las élites, prueba de lo cual es una diferencia entre los hábitos de alimentación de los poderosos y del resto, donde ciertos productos eran bienes de prestigio, es decir, exclusivos de unos pocos. Bueno, pero esto también es más antiguo que el propio hombre. El ibérico pleno sería la segunda fase y englobaría un periodo comprendido entre los años 400 y 200 antes de Cristo aproximadamente. Siempre os damos estas fechas que son aproximación, no quiere decir que a partir del 400 o que el 401 fuera del periodo anterior, sino que son fechas para que os hagáis una idea más o menos que se suelen dar como cualidad. En esta fase, en este segundo periodo el ibérico pleno, los estados arcaicos se hacen más complejos y el aumento de la población hace que se creen nuevos asentamientos, algunos de ellos dedicados a la producción especializada de ciertos productos. Esto se debió a la mejora de la tecnología aplicada a la producción de alimentos, por ejemplo, para hablar, claro, más comida, más gente. Es una regla básica. Aquí encontramos uno de los elementos unificadores de la cultura ibera, que sería la escritura, de la cual tenemos muchas muestras, algunos en forma de textos largos y complejos, lo que indica que existía una economía y una administración que para nada era insignificante. Y, finalmente, tenemos, valga la redundancia, el ibérico final. Lo encontraríamos principalmente entre el 200 y el 50 a.C. Este es un momento donde la influencia romana es evidente y hay que tenerla en cuenta a la hora de entender el desarrollo socioeconómico de los íberos. En lo relativo a la sociedad, las élites de este periodo tienen muchísimo poder, basado esencialmente, como ya pasa en otros pueblos, en el control de los recursos naturales de la tierra y del comercio. No dejaban nada al azar, eso hay que dejarlo claro. Al mismo tiempo, se desarrollaron grupos sociales intermedios de campesinos libres y también de artesanos, que de todos modos vivían bajo la influencia de los jerarcas aristocráticos. No os creáis que aquí se salvaba alguien, ¿no? Hay que mencionar también la presencia de esclavos generados por las constantes guerras y la influencia colonial, aunque realmente esto es un fenómeno muy limitado a algunas zonas en concreto. Este aumento de los prisioneros se entiende por la gran inestabilidad política en estos territorios, algo que fomentó las racias y el mercenariado. La mayoría de la población vivía bajo un sistema de clientelas, vagamente, vagamente, vamos a dejarlo claro, equiparable al romano, que se basaba en los pactos como la Fides, pacto libre, o la Devotio, donde un individuo se unía a un príncipe bajo juramento de seguirlo hasta la muerte. Evidentemente, estos nombres son nombres que le pusieron los romanos en latín. Desde el punto de vista arqueológico actual, el concepto de cultura ibérica no es un patrón que se repite de forma uniforme en cada uno de los pueblos identificados como íberos, sino realmente es la suma de las culturas individuales que a menudo pueden presentar rasgos similares, pero que se diferencian claramente de los otros y que a veces incluso comparten con pueblos no identificados como íberos. Conceptos como, por ejemplo, la religión, el arte, la lengua e incluso algunos aspectos de la sociedad y la cultura guerrera son elementos que sirven para dar una cierta cohesión a un territorio muy extenso pero sin que todos sean copias de la anterior. En lo que se refiere a los pueblos astures y cántabros ya hablamos de ellos en nuestros vídeos sobre las guerras cántabras, por lo que no los tocaremos en la entrega de hoy. De este modo, el programa no se eternizará demasiado, mal le pese a alguno que querría seguramente escuchar más. Los últimos invitados de hoy son los vascones, situados aproximadamente en la actual Navarra y partes de Euskadi y Aragón. Los vascones no tenían la identidad común como hoy la conocemos, esta fue una aportación romana. Tras la conquista, Roma dio un nombre colectivo a las diferentes etnias, como por ejemplo galaico, astur, cántabro o a los mismos vascones. Esto no quiere decir que sea una invención romana, ya que con el tiempo los indígenas pudieron aceptar estas terminaciones como propias y que terminaran por desarrollar la identidad colectiva inexistente en un principio. Pero bueno, vamos a hablaros también de las fases. Y la primera fase que estaría enmarcada entre los siglos VIII y VI a.C., pues nos encontraríamos con la implantación del modelo europeo de los campos de urnas, que ya os hemos hablado antes, en la zona o en la región meridional de Navarra. Eran pequeños hábitats en la ribera de Navarra, nuevos poblados y castros, con estructuras de casas de planta rectangular cerrados al exterior, en cuyas llanuras se practicaba la agricultura. Vemos la implantación de un nuevo modelo social, vivir en comunidad en una vida concentrada. La segunda fase, enmarcada entre los siglos VI y principios del IV a.C., estaría principalmente marcada por el abandono de un buen número de esos pequeños núcleos urbanos que se habían consolidado en la etapa anterior en toda la región de Navarra, pero, sobre todo, en la ribera Tudera. En este momento es cuando se producen las grandes concentraciones de población procedentes de esos núcleos de los llamados Opida, en la zona sur. Esto desembocará en la cultura celtibérica. Es decir, se fundan las ciudades-estado las cuales jerarquizarán el poblamiento de las aldeas satélites de menor entidad. La tercera y última fase, marcada entre los siglos IV y III a.C., da inicio a las primeras formaciones estatales de la región con un gran desarrollo espacial y urbano, donde se incluyen a vascones, verones y celtíberos, que los romanos encontrarán cuando lleguen. Esa es la consecuencia última de todos estos procesos históricos que conllevaron a la ordenación del territorio, que más tarde conoceremos como el ámbito geográfico vascón. Esas ciudades-estados se caracterizan por la presencia de élites aristocráticas, clave para la génesis del hecho urbano, y porque concentrarán los servicios políticos de la comunidad con su propia política exterior, distribución comercial, territorio y también instituciones. Pero bueno, creo que podemos ir terminando, nos ha quedado un programa más largo que un día sin pan, pero creo que esperamos vaya que haya sido interesante. También, bueno, sabemos que se trata de un programa muy, muy, muy genérico, lo sabemos, no hemos hablado de todo, pero bueno, esperamos que esto haya servido para ilustrar una península ibérica muy variada, llena de distintas realidades y ritmos de evolución cultural. Lo sentimos también si no hemos mencionado nuestra etnia favorita, pero por el bien de la brevedad y para escoger algunos ejemplos que ya sirvan de ilustración, hemos tenido que sintetizar un poco. Pero bueno, como siempre os decimos, por hoy lo dejaremos aquí, pero no sin deciros que nos sigáis en las redes sociales, además de que os podáis suscribir a nuestros canales de YouTube e iVoox y también dejarnos comentarios con vuestras valoraciones, ideas o incluso algunos aportes que queráis hacer. Nosotros estaremos encantados de responderos y nada más. Nos vemos y también nos escuchamos en la próxima entrega de Cleófilos. Un paseo por la historia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!